Las clases de la tutela existen, son las siguientes. En primer lugar, la tutela testamentaria es aquella, pues, que se da por testamento o incluso por escritura pública, en la cual el testador señala a una persona como el tutor de quien vendrían a ser sus hijos o sus nietos, etc. La tutela legítima. La tutela legítima es aquella que es impuesta por la ley a determinadas personas cuando los padres no hayan podido nombrar a un tutor en el caso de la tutela testamentaria. Es decir, cuando por testamento no exista consignado algún tutor, allí la ley, pues, impondrá a las determinadas personas siguiendo un estricto orden de prelación para que pueda darse esta tutela. La tutela dativa es aquella en la que el tutor es designado por lo que conoceremos más adelante, el consejo de familia, y debe ser una persona que radique en el mismo domicilio donde estaba el menor. La tutela estatal. La tutela estatal es cuando el Estado asume la tutela, pero solamente en la situación de los hijos expósitos. Es decir, para los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en estado de abandono. Un ejemplo claro son, pues, aquellos niños que se encuentran en los albergues. Allí, pues, el Estado es quien asume esta tutela, tutela estatal, para poder cuidar del niño y también de los bienes de los niños. También existe lo que vendría a ser la tutela oficiosa. La tutela oficiosa es aquella que vendría a ser una tutela irregular, la que se da de hecho. Es cuando no existe ningún nombramiento o designación formal, pero esta persona se ha atribuido justamente las obligaciones y las cargas como si fuera un tutor. Y también puede darse el caso en el que el Ministerio Público pueda solicitar la fe. Foro oficiosa. Foro oficiosa.